Me gusta lo duro, en la esquina duro contra el muro A lo oscuro, sexo seguro, dale duro mami dale duro Vámona, me gusta lo duro, en la esquina duro contra el muro A lo oscuro, sexo seguro, dale mami dale dale duro A un sexo a su manía, en la noche o en el día Siempre cargan su cartera, lo que le hace compañía Con chequera, sin chequera, donde quiera, cuando quiera Quiero encontrar el resultado, pronto, pronto se acelera Sin motivación, pide más reggaeton Que juegue con mis dedos dentro de su pantalón Me pide que la lleve a conocer mi habitación Por la marea, que vea Sin motivación, pide más reggaeton Que juegue con mis dedos dentro de su pantalón Me pide que la lleve a conocer mi habitación Por la marea, pa' que brilla A ella le gusta bailar, bailar, bailar Me gusta sudar, sudar, sudar Si ella me empieza a tocar, ya sé que no va a parar Seguro que pa'l baño ella me va a querer raptar Si ella quiere que me la lleve pa' la esquina Dura contra el muro, a lo oscuro Sexo seguro, dale duro, mami, dale duro Ninfomaná, le gusta lo duro En la esquina dura contra el muro A lo oscuro, sexo seguro Ay, dale mami, dale, dale, dale duro Ninfomaníaca, me gusta ser flaca Yo me la llevo Yo me la llevo, Alex, yo me la llevo Si se me pega, seguro me la llevo Ninfomaníaca Se ve y te deja cuando sola se arrebasa Yo me la llevo, si no, yo me la llevo A ella le gusta bailar, bailar, bailar Le gusta sudar, sudar, sudar Si ella me empieza a tocar, ya sé que no va a parar Seguro que pa'l baño ella me va a querer raptar Ninfomaná, le gusta lo duro En la esquina dura contra el muro A lo oscuro, sexo seguro Dale duro, mami, dale duro Ni le gusta lo duro En la esquina dura contra el muro A lo oscuro, sexo seguro Ay, dale mami, dale, dale, dale duro Yo, Chino, el Sensei Alexander, DJ, D-D-DJ No te lo esperabas, pero es cierto Digital Records que es De mucha calidad musical Los maestros Ahora en el micro ¡Vamos! ¡Vamos!